Y si falta de mal, ya no me hice feliz con tu otra amistad De repente te da por volver a sentir Y que sé que en verdad sabía hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi alma, mi cuerpo, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir Y eso es lo que tú, libre para elegir